Antes de comenzar con este vídeo que ya he pedido perdón por la tarde de haber subido otro vídeo creo que en tres semanas sin subir vídeos puede ser no sé esto del confinamiento nos trae locos a todos de la cabeza y no tenemos ni nada de tiempo para poder hacerlo pero mira hoy he atrevido son las tres de la mañana puedo grabar tengo a los niños acostados y puedo hacerlo todo bien así que vamos vale lo dejamos aquí después de ver el paisaje que nos marcó nuestra queridísima esposa si me acuerdo de los controles llevo mucho tiempo con Dark Souls toda esta semana he estado con Dark Souls y cuánto tardaremos en llegar a la montaña no lo sé antes del invierno no lo sé vale vale zona descubierta el límite de los bosques espera a mi señal vamos a atacar así se hace vamos va a quedar Sigo, sigo Bueno, bueno, bueno Tengo que hacer otra vez a los controles ¿Alguien más? Indicador de amenaza Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan a enemigos de fuera de la pantalla Los dorados indican que hay enemigos cerca Los indicadores rojos propagandantes indican que vas a recibir un ataque Vale Y si no lo digo lo de presente No Miro rápido Vale, vale No, no, no No, no, no Ay, como se esquivaba, no me acuerdo Vale aquí, vale aquí Vale, vale Dispará Preparate, chico Sí, señor Vale Bueno Sí, reflexionando ¿Vuelan, tres? ¡Vuelve enemigo! A ver, no lo he dado cuenta Ahí, que señor La idea es la que se entreguía Que verá quien le tira Ahí, yo te gané con mi cuadrado No sé por qué Cuidado, bien ¿Dónde está? Vale Vale ¿Quién queda? ¿Qué tal? ¿Te ha ayudado? Si quieres ayudar, distráelos. Céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira, pero no corras riesgos. De acuerdo. Mira ahí. A ver, ¿cómo es todo? ¿Qué dice? ¿Al reú? Chico. Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Leís las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía, pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. Pues por aquí, la senda continúa hacia la montaña. Vale, vale. Entonces el camino es este. Espera, 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 espera. Vale, que por ahí... Intento bajar rápido como en el Darsus, manteniendo círculo. Vale, vale. Es el de... Es el de la hacha, ¿no? No sé. No sé. Ah, vale. Es un nivel de ira. Vale, que por aquí. Plata. Esto es... Vida. Bien, bien, bien. Y... Y ya está, ¿no? Sí. Vamos al santanento de los gigantes. Intento hacerlo rápido. Paciencia, lo que. Paciencia. No sé, ya. ¡Eh! ¡Pierda! No, no. ¡Taca, taca, taca! En aquí, en aquí, en aquí, en aquí. ¡Ah, en aquí, en aquí! ¡Diduco! Muy bien. ¡Diduco! ¿Algo más? Al disparar, mejor precisión que rapidez. Vale. A ver. ¡Uh! ¿Qué tenemos por aquí? Tiene que acuerdo, ya. Mmm, una luna. Toque de gel. Ataque runico ligero. Carga muy rápida de energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos. Vale. Vamos a ponerlo en la luna de ataque de gel. Mantén pulsado L1 más R1. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Muchas cosas. Ah, una pestaña de armas. Vale. Ataques runicos. No, no tengo nada. No, no tengo nada más. Tengo esto que carga muy rápida de energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos. L1 más R1, de hecho. A ver. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo haces eso? No. ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Vamos! Pasa. Gracias. ¡Esa es la montaña! ¡Vamos! ¡Aún no! ¡No pasa nada! ¿Ves? Es que acabo de escuchar un huervo. ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No ha sido tan grave! ¡Ve! ¡Despacio! ¡Tu prisa es peligrosa! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se escuchan cuervos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Más drogur! ¡Pero no se mueven! ¡Están muertos! ¡O sea! ¡Más aún! ¡Chico! ¡Estos no están muertos! ¡Qué nevacinico! La dificultad de enemigo es indicamente el color y el número junto a su barra de salud. Vale, sí. ¡Fum! ¡Venga, venga! ¡Prepición! ¡Mejor que rápido! ¡Venga, venga! ¡Buena! ¡Bánzalo! ¡Jale! ¡Ish! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Mírate! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡No está más duro ya, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Estoy! ¡Vale, vale! ¡Uf! ¡Necesito tiempo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Buena! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vale, ataca! ¡Ese es la misma! ¡Fuera! ¡Ultimo enemigo! ¡Joder! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya me han tocado los huevos Escapa de las ruinas Léeme esto Que esta en azul Esta en vikingo Escucho un cuervo tío Mírame Míralo Los ojos de Odin Uno de 51 Léelo Esto era un mercado Los gigantes se reunían aquí Para comerciar con los dioses hace mucho tiempo Me pregunto si Odin estuvo aquí Que Hay algo ahí arriba Hay algo atravesando el muro El muro se esta mirando para atrás No Hostia este A ver Dale En serio ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Waaah! No esta el mejor Agusteados No, madre mía No, esto he hecho una mierda Dale Y se va por el otro Ocaen Llega Ocaen Ocaen Llega Ocaen Llega Cuidados Mi Dios No No No, arriba Yes, 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 yes Arriba Venga, con paciencia Hay algo atravesando el muro Sí, sí Hace un momento estaba mirando para atrás, cabrón Lastimado Hay algo atravesando el muro Este cargón Oh Vale, bien, bien, bien Vale, 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 perfecto, perfecto Mierda Buah, buena No Buena 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 No, mierda Buena 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 Joder Dios, puta Muy bien, buena Buena Joder Fuera Intentan lanzarlo Ay Por culo Hay muchos Oh Shit Ay Estaba haciéndolo bien Estaba haciéndolo bien Arriba Hay algo atravesando el muro Venga Hay algo atravesando el muro Así Cuando quiera Cuando quiera Que llegue Vale Buena 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uno menos Ah Mierda Uh A mi Hijo Yo veo mucho Tengo que ir Tengo que ir Algo Tenemos Esto, ¿no? Vale, vale Uff Siempre desenfoco Buena Venga, esto tampoco es tan difícil, coño Espera, espera Voy a hacer el parry No, suéltalo ¡Caca, cáltero a tu viejo mío! A ver, paciencia, paciencia Loki, paciencia, 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 paciencia Paciencia en la madre tan a virtud de él Venga Venga Hay algo atravesando el muro Sí, sí, tranquilo Hay un montón de rojos por ti A ver Aún no puedo No, es malo Esquivar, esquivar Tu puta madre Vale Venga, va, va, va Venga, a la mierda, a la mierda A la mierda Llegamos rápido Llegamos rápido ¡Guau, guau, 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 guau ¡Mano encerrado! ¡Mano encerrado! Sí hasta la cabeza se me ha metido Hasta la cabeza se me ha metido dentro del muro ¿Qué sabias? Venga, va Hay algo atravesando el muro Si Un segundo, es que, a ver Ahora que aquí Esto que tengo aquí Ropasa de la muerte Ropa de luto de grado Voy a ponerme esta Un poco más de defensa Y, a ver, de estos No tengo encantamiento Siempre lo de perseverancia Vale, vale, vale Ahora que Ropasa de la muerte Esto lo que tengo aquí No Si tengo aquí Equipado esto Y mejor se lleva Esto, claro Esto no tengo nada para equipar aquí Vale, venda del exilio Nada Ropasa de la muerte Perfecto Y esto es el talismán Suerte de las edades Un recuerdo de la defunta esposa de grado Solo tengo esto Y no puedo ponerle nada Así que, bien Vale, armadura de atrevos No puedo hacer nada con atrevos Armas, armas, armas Carga muy rápida de energía que interrumpe y deriva a los enemigos del carro Reutilización 30 segundos Tipo área Pero no me deja volver a usarla ¿Por qué? ¿Qué tiene esto? Escudo solido grabado por un gran cantero de Jotunheim Escudo excepcional que regaló a Kratos su amada esposa en el aniversario de la noche en que se conoció Joder Joder Yo poneme este que tiene más sentimiento Vale Esto me parece muy bien Pero toque de gel Mantén pulsado L1 más R1 A ver, la gaso Sí, pero no puedo usarlo No, vale Vale, vale, vale Buena A ver, esta no me va a dar ningún golpe Venga Mal, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal todo, que mal todo, por Dios Mira Mira El que le tienes a matar es este, capullo Muera Buen parry, buen parry Para la mierda Y tu estirpe Ya va Mi fallación usa el achander Mi fallación usa el achander Está clarísimo Es que tú no te cansas Yo Ya va Estaba hablando con el dios de la guerra Vamos ¿Has oído eso? Hostia, eso es la bruja ¿Qué es? Ya veremos No te separes ¿Cómo voy a ir a toque? Eso es la puta bruja ¿Qué es eso? Eso es queso Hombre No te parece parecido sin más Vale Casi listo Venga Lista No me acuerdo como era esta, tía No Si, me estoy dando cuenta, hijo Cuideos O鬍 Viajes Rápida no, es lo siguiente Creo que tenía que... ¿Te matará? A punto A punto Acá aquí acabo de ver algo Una vez que me llevaba con ella Esto es Una experiencia para comprar habilidades ¡Ah! Hostia, me he grabado esto A ver Combate a distancia ¿Esto qué es? Montenar en 1 para atacar Bultamente Hostia, buena ¿Cuánto? Requiere poder único 0 de 135 ¿Esto qué es? RPP Inmovilizarlo ¡Ah! Esto... Vale, lo compro ¿Y esto qué es? Remata algún ataque fuerte al final Realizarlo R1, 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 R2 ¿Esto lo que intento ya hacer muchas veces? ¡Ah! Mira esto ahí ¡Ah! Ese también no... ¡Uy! Ese también me gusta Pero bueno R1, R1, R1 A ver 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Y el cuarto es el golpe Y luego está esto Sí, está mal Allá abajo puedo bajar Tengo que poder ¿Bajar? Un huevo, ¿eh? Vale... A ver... Aún no entiendo por qué te atacó aquel hombre en casa Ya te lo he dicho, chico Yo tampoco lo sé Mira ahí arriba Creo que ahora me va a aparecer otra mierda, ¿no? Para que no nos salgan, no vaya a subir A ver... Para que no nos salgan, no vaya a subir Eso es plata, ¿no? Bueno, acero... Es... Bar... Juan Jaime... Madre mía Mira ahí arriba... Habrá que volver a subir, supongo Pero, ¿cómo? Sígueme Sígueme, te sigo Uhhh... 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 No, no, no... No, no, no... No, no... Eso nada... Vale, vale... Buena, buena... Ya está, ¿no? Hostia, lo han tocado, ¿eh? Lo han tocado, ¿eh? Sígueme, Atreus ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es esto? Ah, esto tiene que cogerlo Atreus ¿No? ¿Dónde estás? Atreus 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 Lo oigo ¿Eh? ¿Qué haces? Ni yo, buh... Va por eso Ya he visto esa lengua antes Verga, a mí no he encontrado Vale... Ah, bueno... Gema de vida, muy buena... Creo que no debería haberla, ¿vigo? Creo Aquí, chico... Uno de los murales Dice que se llama Rungnil Madre me habló de él Un gigante guerrero con cuerpo de piedra Parece que estuvo en una batalla muy grande Ahí está Odín, Thor y la serpiente del mundo Oh... Thor debió de arrancarle la cabeza ¿Ves? Pero mira... El cuerpo de Rungnil lo aplastó Idiota Más que un mito Después de ver este curioso... Mural... No sé el nombre Vamos a seguir la aventura A ver hasta dónde llegamos He tenido que hacer un pequeño corte Como os digo Tengo que grabar con la Blade Y eso... Cuervo Cuervo, cuervo A ver... Mira... Ahí... No... Ahí... No... No llegó él Aquí no llegó Alvarísimo, vamos Uy, un poco más Aquí... No... Bastante más... A ver ahí... ¡Totón! Por aquí... Y la vida... Nada... Vale... Aquí este es el cofre... Que... Me... En su vida me costó la vida En su vida me costó... La vida... Vale... Tenemos uno aquí... Uno menos... Faltan dos... Faltan dos... Otro allí... Y el tercero... No sé ni dónde está... Ahí... Tiene que haber uno más... Sí... Antes... Dijiste que podrían intentar robarnos... Los mataré si lo hacen... No tengo miedo... Si encontramos hombres... Te mantendrás al margen... ¿Entendido? Pero... Ahora puedo luchar... Te quedarás al margen... Chico... Se acabó la discusión... Que sí... Que vale... Eh... Al margen... A ver... A ver... A ver... Un segundo... Que no me acuerdo bien de la zona... El tercero creo que está... Está... Ah mira... No... Desde aquí... Tampoco... Desde aquí... Eh... Me cago en la... No... Había que bajar... A ver... Ah... Mira el tercero... Dos de cero... Dos de cero... Es el cofre que yo digo... Me costó la vida... Tres de tres... Y ahora que tengo agua aquí... Eso es... Ah... Otra manzana... Vale... Dos de tres... Perfecto... Vale... La idea era... Que tenemos que ir para allá... Creo... Aquí... Esto... El calentamiento... No bloque... A ver... Ahora... Ahora... Vale... Listo... No... No... Vale... Bueno... Vale... Bueno... Lo han dado... Oity... ¿Vales? Vale... Vale... Va a lanzarlo... No... Buena... Anda tú... ahora ahora si ahora ahora bueno ahora si ya esta uuuh venga venga 1 2 ay no voy a probar el combo pero no me ha salido repite cata 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 este ha sido más fácil de lo habitual me ha hecho falta ni usar me ha hecho falta ni usar la la furia no voy a coger eso porque no me acuerdo de lo que viene ah vale 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 una 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 otra una alguna una eh una ches una una un otra se El ponte Pero Coño Me han convertido todos en En seres de estos Bueno Es que no hago nada con el hacha Bueno A estos, ah si, si he pesado Buenísimo Buenísimo Oh no, este no, este no la va a volar Por el hacha Buen buena Se acabó Quiero irme de aquí Pues tranquilízate Hay que buscar una salida Escapa de las ruinas Y hasta aquí el vídeo de hoy Sí, hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por haberlo visto Si os ha gustado darle un like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!